¿Sabes qué? Honestamente no me da la gana de escuchar tu sermón. Pues me vas a escuchar de todas maneras. Siéntate. ¿Quieres que te regrese al lugar en el que estabas? Siéntate. Óyeme bien, muchacho. Una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es conocerte. Si no me quieres oír, es tu problema. Pero yo no voy a permitir que te arruines la vida, ¿me oíste? Recuerda a tu madre, Andrés. No le sirvió de nada emborracharse para huir de su realidad. La vida no es para los cobardes. Ni para darle la espalda a lo que nos lastima. La vida es justamente lo contrario. Hay que ver las malas rachas, los fracasos y esperar a que pase el mal tiempo. Porque aunque no lo creas, Andrés, esa tormenta que estás viviendo ahora va a pasar. Créeme que va a pasar. Ten paciencia y no te desesperes, campeón. Eres inteligente, simpático, bien parecido. Pero sobre todo tienes un alma limpia, Andrés. Tienes un corazón enorme, franco. Hubieras podido torcerte en el camino con el maltrato de Santa Cruz y tantas ausencias de tu madre. Pero mírate. Bueno, ahora no porque estás hecho un mamarracho. Pero me siento orgulloso de ser tu padre. Qué bueno es poder decirlo, caray. Aunque lo que yo sienta te valga gorro. Si te hubiera criado, Andrés, no me sentiría más orgulloso de lo que estoy ahora al ver el hombre que eres, hijo. ¡Gracias! 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 Yo lo escuché en la televisión y lo vi con mis propios ojos. Mi Apolo estaba al lado de esa Lola Volcán. Y además decía que le gustaba él a ella. Ay, no entiendo qué es lo que le ven esos hombres a esa salvaje. Lola con un actor. ¿Sí? ¡Guau! Ah, sería tan bonito. No, pero suena demasiado bonito para ser verdad. ¿Bonito? ¿Débora, por qué? ¡Él es mío! ¡Mine! Ay, mamá, por favor, deja de comportarte como una niña 12 años sin cerebro, ¿sí? Piensa un poquito. Mira, si Lola está saliendo públicamente con otro hombre, Andrés se va a convencer finalmente de que ella sí es una golfa. ¿Por qué? Porque ni siquiera esperó que el viejo de Rogelis se enfriara para encamarse con otro, pero no. ¡Ah! Suena demasiado fantástico para que sea verdad. Ma, necesitamos hablarle al papi policía para averiguar dónde está Andrés. Me está empezando a preocupar mi marido. Uy, no, no, no. Después de todo se iba a ver regalo de Día del Padre. Idiota. Ay, reconocelo, hermanito. Te cae bien tu nuevo papá. Vamos a casa. Te dejamos solo unas horas y mira lo que haces. Vámonos. Bueno, vámonos. Ay, pero las pastillas. ¡Y corte! Dios, festas a cebolla. Bueno, es que prepárate. Porque este es apenas el comienzo. De mí nadie se burla, Galancito. Usaste y luego me quisiste botar con la basura. En realidad, tú me buscaste a mí. Tú dijiste que querías tener sexo casual porque esa era la mejor forma para conocernos mejor, ¿no? Pues ya te conocí. Mucho gusto. Y hasta nunca. Los Mireya en Magallón. Agapito, tienes que hacer algo con esa tipa porque quiere volverme loco. Dice que que la cambien o que la maten en la historia. Me da igual. Ay, Jani. Yo soy bueno en mi trabajo, pero no soy Dios. ¿Y tú qué traes? Tienes flores. Pelo y en todos lados. Tu volcán que estalló. Despedazó el ramo en mil pedazos. Yo pienso que mejor te olvidas de esa mujer. No está interesada. Me la imaginé. Tú sabías que la vida te iba a rechazar y eso te da alegría. ¿Sabes lo que pasa? Eso hace mucho más interesante la que sería, Agapito. No quiere nada conmigo. No quiere enamorarse de mí, de Apolo Ferrer. ¿Puedes creer ese mejante locura? Me gusta, me gusta. Me gusta esa mujer. Y es como tú dijiste. El fin justifica los medios. Lola Volcán va a ser mía. Y eso te lo aseguro. Así que ese Apolo Ferrer está interesado en la Lolita. Como no vaya a ser ese el que le haga olvidar al vecino. No, qué va, Pepe. Yo conozco a Lola. Ella nunca va a cambiar a Andrés Santa Cruz por nadie. Por muy galán que sea este. Estoy lista, familia. ¿Cómo me veo? Mira nada más qué chula que está mi nieta. Estás muy linda, Adelita. Y no están muy altos esos zapatos para andar de pie todo el día. Bueno, pero no le hace. Porque puedo caminar muy bien con ellos, mira. La rehabilitación que vas a necesitar, mija. Yo mejor voy hablando con la Fiso para que nos atienda los dos, ¿no? Ay, Solé, muchas gracias por ofrecerte a llevar a mi abuelo a terapia. Porque si no, no me podía ir a chambear. No, no he cuidado, Adelita. Si es Pepe el que me va a acompañar a mí a consulta. Bueno, cuídate mucho, Adelita. Y nada de locuras, ¿eh? Mucha suerte. Que Dios te bendiga, hija. Adiós. Ay, mírate. Bueno, vamos. Por lo menos me lo podrías pasar al teléfono, ¿no, Camilo? Está bien, alcahuete, ¡muérete! El imbécil de Camilo dice que Andrés está con el comisario. Oye, ¿y con el asunto este de la paternidad? No vaya a ser que lo tengamos que aguantar todos los días al policía ese. Bueno, de hecho, yo lo estaba viendo la última vez que vino al policía ese. Ey, no está nada mal. Yo, mamá, qué asco. Por Dios. Ah, lo que faltaba. Bueno. Hola, mi vida. Estoy muy tenso y me gustaría un masaje de mi querida Geisha. Nos vemos en mi departamento. Guau. Se te olvida que estoy embarazada, ¿verdad? No se me da la gana. No te lo estoy pidiendo, baby. Te estoy dando una orden. Bien, te espero en una hora. Hubieran visto como ese tipo le estaba agarrando la mano a Lola como si fuera su dueño. Menos mal. Menos mal que Lola lo dejó plantado delante de todas las cámaras y se largó. Y ahí fue cuando el gorila del bar dijo no sé qué de Lola. Empezó a decir cochinadas y yo no me pude controlar. Bueno, pero... ¿Qué? Pudo haber sido peor, ¿no? Ok, admito. Admito que fue una estupidez esa pelea, pero es que yo no sé lo que me pasa. Mi vida es... Es un problema. Es como una madeja de problemas que no logro desenredar. Te han pasado muchas cosas en poco tiempo, hijo. Ordena tus prioridades, eso es todo. Yo cero tengo claro una prioridad. No, la única que no puede ser. A ver, Andrés, no vas a ir a Miami a buscar a Lola. Respeta su decisión. Mira, Andrés, repite después de mí. No, voy a ir a Miami. No voy a ir a Miami. No voy a ir a Miami. Eres un idiota. Eres un idiota. Bueno, repite después de mí. No voy a ir detrás de Lola. No voy a ir detrás de Lola. No voy a ir detrás de Lola. Bueno, ya cállense, ya cállense, ya cállense y vamos a ver el partido. Y no se pierdan en las noticias de farándula de esta noche los detalles del apasionado drama que está calentando las candentes playas de Miami. El galán más codiciado deja de lado a la superbomba sexy Jennifer Dupont por la polémica viudita del muerto feliz. ¿Habrá romance en puerta? No. 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 No.